¡Fuera! Cuando vas a bailar, todo se asombra, con el dúo salsa, que es la bomba, ¡bailamos! Cuando llego a la fiesta, la gente me ve pasar, y se ponen contentos cuando ya empiezo a cantar, es ese dúo que a todos ponen a bailar, que cuando llego al baile, la gente pongo a gozar, cuando vas a bailar, todo se asombra, con el dúo salsa, que es la bomba, ¡bailamos! Y yo te digo esto, llego el dúo salsa, para bailar, todo el dúo salsa, para más siglas, llego el dúo salsa, para cantar, llego el dúo salsa, para más siglas. Chicas, ahora sí, ¡bailamos! Y no lo olvides, de aquí, de allá, de dos, dos, dos. A ver, una vuelta, así, despacito, esa vuelta que se ve. Llego el dúo salsa, para bailar, llegó el dúo salsa, para vacilar, Llego el dúo salsa, para cantar, llegó el dúo salsa, y también, a ponerte a bailar, a ponerte a gozar, así que báilalo, así que gozalo. A ponerte a bailar, a ponerte a gozar, así que báilalo, así que gozalo. Que yo le traigo sabor, yo le traigo sabor, que yo le traigo este ritmo para todo el bailador. Yo le traigo sabor, yo le traigo sabor, yo le traigo sabor, yo le traigo este ritmo para todo el bailador. Así lo usa, bailando, y esto es salsa. A ver, una espalda, suene, espalda. Venga, chicos. Arriba, sienta. Arriba, sienta. Arriba, sienta. ¡Bailadores!